Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Y ser tu testigo, amadísimo Señor, porque eso es lo que nos pides en esta mañana, es fruto de tu Espíritu. Este Espíritu que solamente lo recibe aquella persona que está dispuesta a no tener miedo, aquella persona que está dispuesta a no sentirse decepcionada, frustrada, relegada, discriminada, porque tu Espíritu nos da la valentía de salir y hablar en tu nombre, porque tu Espíritu nos lleva arriba a mirar el horizonte, a verlo grande y a no encerrarnos, porque tu Espíritu nos arroja a los lugares más necesitados. Y allá tenemos que poner nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra voluntad de manera especial, como hoy en la Iglesia celebramos la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones, ponemos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el primer comunicador que nos ha traído la alegría del Evangelio. Y evangelizar significa hacer viva, hacer presente tu presencia en medio de tanta desorientación, en medio de tanto miedo, en medio de tanto dolor, de llanto y de sufrimiento. Lo vamos a hacer. Bendícenos y protégenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.